Y así se presenta Yori en la Academia Bicentenario. Amigrata, no me digas que me adoras, se te nota que en tus labios ya no hay nada que tú puedas ofrecer a esta boca. Por eso ahora yo sé que me diste, porque te acuerdas de mi cariño, por eso ahora que estoy tan triste, no quiero que nadie me mire sufrir. No vengas para pedirme que tenga compasión de ti, y vienes luego a decirme que quieres estar lejos de mí. Te pido que no regreses, si no es para darme un poquito de amor, te pido y te lo suplico por el cariño que un día nos unió. Amigrata, no me digas que me quieres, que no me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas, que no te creo nada. Amigrata, que no ves que estoy sufriendo. Por favor, hoy no me digas que sin mí te estás moviendo, que tus lágrimas son falsas, tú despecias mis palabras y mis besos, pues si quiero hacerte daño, solo falta que yo quiera lastimarte. Y humillarte, ingrata, aunque quieras tú dejarme, los recuerdos de estos días, de las noches tan oscuras, tú jamás podrás volarte. Y aunque esté triste, mucha noche miente, voy a estar contigo en tu funeral.